¿Usted, señor presidente, se ve capaz de liderar ese cambio radical que necesitamos en el rumbo de la situación económica, política y social que tenemos en el país valenciano, de dar una salida real a la crisis que estamos padeciendo? Ha habido una gran crisis financiera, económica, de valores, pero para eso están también las instituciones y las administraciones, para corregir esas situaciones, con medidas muy complicadas, que vuelvo a insistir, ninguna de ellas apoyada por usted. Somos líderes en paro, con un 29%, con la juventud en paro en un 55%, somos líderes en abandono y en fracaso escolar, ustedes mantienen a 19.000 niños en barracones, somos líderes por la cola en todos los indicadores de calidad de la asistencia sanitaria, somos la región europea con menos camas por habitante, con menos médicos, somos líderes en indignidad cuando ustedes no atienden a las víctimas del metro. Somos líderes en ejecuciones hipotecarias y desahucios, el doble de la media estatal, señor Fabra, es cierto, no tiene capacidad de liderazgo y entiendo lo de su curso, pero le recomiendo que si no lo ha demostrado previamente, limita. Señor Presidente, la seua falta de liderazgo l'hem pogut tornar a comprovar aquesta semana. De moment, el pols l'está guanyant el señor Blasco, que encara està ahí, ha sigut a l'escó del Grup Parlamentari Popular. ¿Pensa vostè complir la seva paraula i expulsar del Grup Parlamentari del Partit Popular quan s'obrigui judici oral al señor Blasco? El president de la Generalitat ha deixat molt clar quins són els pressupostos judicials, quins són els temps, quines són les condicions que es tenen que donar i quin serà el moment. Senyor Fabra, i els errors va afirmar rotundament que n'havien comès. Quins són? Quan pensa demanar disculpes a la ciutadania valenciana per ells? Caldria preguntar-se tal vegada quin és el model de lideratge que tenen vostès que oferir a la societat. Quin és el model? El de parlar sempre en negatiu de la comunitat valenciana? Lo que yo le digo y lo que percibe la ciudadanía es que usted ha hecho una gestión pusilánime en este periodo al frente de la Generalitat. Ante la exigencia de la deuda histórica, ante la exigencia del modelo de financiación justo, ante la mejora de unos presupuestos generales del Estado con esta comunidad y ante la exigencia de más y más recortes del señor Rajoy que ustedes no han puesto freno o a la hora de acabar con la corrupción y los corruptos.